Y cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos, usted está con Vamos Bolivia, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a ir con una entrevista muy importante que usted tiene que conocer, ya que vamos a hablar del alquiler con la abogada, obviamente invitada, Adriana Alemán. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué nos puede comentar? Hola. Buenos días, como siempre un gusto estar con ustedes y aquí para aclararles todas las dudas que tengan sobre el tema de alquiler. Ya en programas anteriores estamos hablando de lo que era el anticrético. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, si podemos hacer un resumen de lo que es el anticrético y el alquiler? ¿Cuál es la diferencia sustancial en esto? Bueno, en el anticrético uno otorga una cantidad de dinero para que el propietario usufructe ese dinero y a cambio tú tienes el usufructo del bien inmueble, de la tienda, del departamento, de lo que te entrega a cambio. En cambio, en el alquiler es distinto, se paga un canon por el uso. Esta ya es una prestación, el otro es una contraprestación. Uno da y el otro también recibe. O sea, los dos dan y los dos reciben. Salen ganando ambas partes. Claro. En cambio, en el alquiler es simplemente yo pago por un servicio, por decirlo. Yo pago por el usufructo de ese departamento, de esa tienda, de esa habitación, de lo que uno esté alquilando. Esa es la diferencia con el anticrético. Perfecto. Ahora quisiera que nos comente, por favor, ¿cuál es el documento más importante, el más común en este caso, por ejemplo, que es ese para el tipo de alquileres que se tiene? Bueno, a diferencia del anticrético, en el anticrético necesitamos siempre la protocolización de una minuta de anticrético. Necesitamos el requisito de formalidad. En cambio, en el alquiler, un simple contrato privado entre partes, un contrato de alquiler, basta. Si usted quiere más seguridad, puede hacer un reconocimiento de firmas, pero no es necesario, no es necesario que este sea un instrumento público como en el caso del anticrético. Ok, doctora, si me permite, ahora voy a invitar a toda la audiencia que nos está viendo. Usted, si tiene alguna consulta para la doctora, para la abogada que nos está visitando el día de hoy, puede llamar al 214-8440. Ya lo sabe, entonces, 214-8440 es el número habilitado para que todos ustedes hagan sus dudas y también comentarios con la doctora, obviamente, con la que estamos hablando, la doctora invitada. Doctora, quisiera que nos comente, por favor, el alquiler en este caso, en los últimos 10 años, ¿ha cambiado de alguna manera en Bolivia o continúa de la misma manera? No, sigue incluso con la misma, la ley que estipula el alquiler es desde 1987, así que seguimos, no ha cambiado en nada, las normas siguen igual para el pago de alquileres, para el pago de impuestos por el alquiler. Si uno es, paga los alquileres, si una persona queda anticrítico, por ejemplo, tú pagas lo que es el RSI-IVA, entonces debe estar en tu declaración el RSI-IVA. ¿Cuánto recibes de sueldo? Recibo 3 mil, 5 mil bolivianos. Entonces, ¿y cuánto recibe de alquiler? Usted se va a fijar, siempre hay una franja por debajo donde dice cuánto es el alquiler, entonces uno tiene que declarar. Ahora, si uno no es un trabajador dependiente, no declara el RSI-IVA, tiene que hacer la declaración mediante el IVA. Perfecto, doctora, estamos con una llamada telefónica, por favor, si me permite, estamos con Melina desde la zona sur. Melina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Felicidades por su programa. Quería hacerle una consulta a la doctora. En el caso del anticrítico, ¿uno tiene que correr con los gastos de protocolización y todo eso del contrato mismo? ¿O es el dueño de casa? Bueno, eso pueden quedar en partes, porque tanto para la anotación preventiva como para el levantamiento van a correr con gastos, lo que es el pago de valoradas, el pago de la protocolización, de la minuta. Entonces, podrían quedar en un acuerdo con el propietario de que usted gasta para asegurar su dinero y hacerlo anotar y ya el propietario corre con los gastos para el levantamiento cuando ya termina el anticrítico. Eso depende mucho del acuerdo entre partes, ¿no? Perfecto. Ya lo saben, entonces, la línea habilitada es el 214-84-40 para toda la gente que quiera hacer su consulta. Doctora, quisiera que nos comente, por favor, ¿dónde se dan más casos, por ejemplo, de alquiler? ¿Usted tiene algunas cifras si es que se dan más casos, por ejemplo, acá en la urbe de Paseña, en Eje Troncal? No, no, la verdad no tengo esos datos. Me parece que algún tiempo como que se estaba perdiendo, se estaba mermando un poco lo que era el alquiler. Bueno, el anticrítico en ese caso ya mucho más, obviamente, utilizado lo que es el anticrítico. ¿Estas situaciones así o no? Yo creo que más bien el anticrítico es lo que está ahorita disminuyendo y el alquiler es lo que está subiendo. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el anterior programa, nos conviene más recibir un pago mensual que hacer trabajar el dinero, ¿no? Por cuestión de comodidad. Entonces, yo creo que yo prefiero recibir, no sé, mil, dos mil bolivianos mensuales que agarrar y recibir 20 mil dólares, tenerlos que invertir y tenerlos que hacer trabajar y todo eso. Entonces, mucho depende de la comodidad y de la necesidad de los propietarios. Perfecto, doctora, si me permite, seamos con Flora desde San Antonio Bajo. ¿Cómo estás, Flora? Buenos días, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenos días y además felicitar por este excelente programa. Muchas gracias. Doctora, disculpe la molestia. Tengo un departamento que lo di en alquiler, pero hicimos el contrato privado entre partes, sin embargo, ya se cumplió el contrato y deseamos el departamento ya nosotros por necesidades de nuestros hijos. Entonces, le anunciamos a la señora y ella nos dijo que tiene que vivir tres meses sin pagar alquiler. Entonces, eso quería consultarles mi pregunta. No, no, eso para nada. ¿Su contrato ya ha concluido? Sí. Entonces, no, porque seguramente en su contrato debe haber una cláusula donde dice que el tiempo, si el tiempo es un año, dos años, tres años, no sé, pueden ser hasta diez años para el caso de alquiler. Y generalmente ponemos una cláusula donde dice sin previo aviso incluso o sin aviso judicial. Lo que usted puede hacer es mandarle una carta notariada, que es un poco más formal. ¿La señora le sigue pagando el canon del alquiler? No, ya me suspendió justamente porque me dijo que necesite ya tres meses para conseguir otro ambiente y que no va a cancelar. No, lo que usted tiene que hacer es mandarle una carta notariada indicándole que ya el contrato primero se ha cumplido y segundo, que ella ya no está pagando los canos de alquiler. Entonces, usted tiene otra causal más, además del cumplimiento del contrato, para poder desalojarle a la señora. Los tres meses no corresponden. Bien, doctora, le agradezco infinitamente. Eso es lo que voy a hacer. Gracias. Muchas gracias por las llamadas. Entonces, si usted gusta, ya lo sabe, el 214-84-40, la línea completamente habitada para que, obviamente, recibamos las diferentes llamadas en la Uruguay Paseña. Doctora, ¿qué es lo más importante en el momento de realizar, por ejemplo, un contrato? Estamos hablando justamente que aparecen este tipo de problemáticas donde algunas personas tratan de sustituir, de aprovecharse, en este caso, obviamente, de la buena fe del dueño. ¿Qué tendría que decir específicamente el contrato para que, obviamente, no pasen este tipo de situaciones? Bueno, los contratos tienen que ser bastante claros. Tienen que, primero, estipular un tiempo. Ahora, en el caso del alquiler, sí existen lo que es los contratos abiertos. Digamos, yo te doy en alquiler, pero no tengo un tiempo definido. No te pongo un año o te pongo dos años. En este caso, sí debe haber una cláusula donde diga con cuánto tiempo de anticipación te tengo que avisar que tú vas a dejar o ya sea el inquilino va a dejar de usar tu departamento. Podemos poner unos tres meses y, obviamente, en este caso, tiene que decir, la persona que ya no desee dar curva, siga con el contrato, tiene que avisar con tres meses de anterioridad. ¿Esto para qué? Para que el inquilino pueda buscar efectivamente un lugar donde vivir o para que la persona dueña, la propietaria, también esté buscando otra persona a quien alquilar y ninguno de los dos se vea perjudicado. Perfecto, doctor. Estamos con otra llamada telefónica, por favor, si me permite. Estamos con Ángela Diz de Obrajes. Ángela, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Mire, yo tengo el siguiente problema. El señor que se alquiló el departamento ya tiene seis meses de mora y cuando se le ha pedido que desaloje, me ha pedido que yo tengo que darle por lo menos mil dólares para que él se busque, porque este señor no está trabajando, es mayor y dice que no tiene ningún aporte para poder conseguir otro. Ahora, yo quisiera saber si en la ley estipula que el que ha alquilado el dueño tiene que darle un monto de dinero para que él salga, doctorito. No, para nada, ¿no? En este caso no corresponde. Él ya está por demás incumpliendo lo que es la cantidad de los meses. Usted ya tiene motivos para desalojarlo al señor. Lo mismo yo le aconsejo para cumplir con formalidades que le entregue una carta notariada, le dé un lapso de dos semanas, un mes, depende de usted, para que el señor pueda desocupar. Podemos empezar por dos semanas, seguramente no los va a desalojar, cuando se cumple usted vuelve a darle otra carta notariada y ya después podría iniciar un proceso de recuperar la posesión o usar la fuerza. En este caso, si el señor es mayor, me imagino que no debe tener donde vivir, no debe tener hijos, pero sí hay lugares donde él puede acudir, como es la Defensoría del Adulto Mayor que tienen los gobiernos municipales de La Paz. Ok, muy importante, ya lo saben. Tal vez alguna última llamada, ya lo saben, por favor, 214-84-40. Quisiera, doctora, por favor, que nos comente cuán particular justamente es este tipo de situaciones donde algunas personas son abusivas con los propietarios. Por ejemplo, estamos viendo diferentes temáticas, diferentes casos. Lamentablemente, ¿esto es común o no? Claro, es de lo más común. Incluso lo común es que los anticresistas o los inquilinos quieran adueñarse, apropiarse del bien inmueble. Lo que sí hay que tener bien en claro para los propietarios especialmente y para las personas que quieren hacer esto, es que cuando uno le da en anticrético o en alquiler, le estás dando la detentación del bien inmueble, no le estás dando la posesión. Entonces, eso no le da ningún derecho, por ejemplo, los que quieren hacer un usucapión después de los 5 o 6 años. Lo usucapión es cuando tú tienes la posesión pasiva del bien inmueble. En este caso, simplemente tú tienes la detentación, el propietario te está dando para que tengas nada más, no para que tú tomes posesión. Esa es la diferencia. En cambio, una compra y venta, tú entras en posesión. Estamos hablando entonces que sería como calidad de préstamo. Más o menos. Si yo te estoy dando para que me lo tengas, ya no te estoy entregando. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, este siempre es el temor entre los propietarios y este también la vivada para algunos inquilinos o anticrecistas. Pero tener eso bien en claro, que uno le está dando, detentando el bien inmueble, no le está dando la posesión. Entonces, no le está dando los derechos que uno puede tener como dueño, como propietario. Para nada. Una vez que se ha mandado obviamente la carta notariada, después ya se puede acudir a la policía, pero en el caso de que obviamente sea necesario, ¿se puede utilizar la fuerza o no? Claro. No tienes que ir a un proceso todavía de desalojo, ¿no? Un proceso de desalojo en el cual tú tienes que demostrar que ya has caído. Por ejemplo, en Mora, eso es una causal. Cuando ya no te están pagando los cánones por el alquiler, entonces ya es una causal para que el contrato quede ya resuelto. Claro que sí. Bueno, continuamos con las llamadas telefónicas. Entonces, muchas gracias a toda la gente que está llamando al 214-8440. Estamos obviamente con presencia en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de La Paz, de la sede de gobierno. Y ahora estamos con Carmen desde Sopocachi. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Disculpe. Quiero hacer una consulta a la doctora. Yo estoy viviendo en alquiler hace 10 años más o menos. Nunca hemos renovado contrato. Es más, la dueña nunca me ha dado el recibo de la renta correspondiente. Y he suspendido el alquiler porque he exigido que me den recibo, pero nunca lo han hecho. Estamos, ella me ha hecho un juicio de desalojo y estamos en eso. ¿Qué resultado va a tener esto? Bueno, como le digo, generalmente los contratos de alquiler duran 10 años nada más. Entonces ya la señora está, si no tenían un tiempo determinado, la señora está. Lo más probable es que la señora sí va a recuperar la posesión porque usted tiene que tener en cuenta, señora, que la propietaria y la que puede disponer del bien inmueble, como mejor le parezca, es la dueña. ¿No es cierto? Entonces yo le aconsejaría que usted vaya buscando un lugar donde vivir. Y bueno, ¿para qué van a irse a por un proceso judicial si al final va a acabar en lo mismo? Ahora, lo que sí usted podría reclamar son las facturas, podría ser ver en impuestos si es que corresponde o no corresponde que esta señora o la señora declaraba sus ingresos como alquiler, ¿no? Perfecto. Doctora, una consulta sobre los precios de alquiler. ¿Cuáles son los precios que se manejan normalmente en el mercado boliviano? Uno está, no encuentra un departamento en menos de 200 dólares, ¿no? Están entre 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares. Depende cuál sea el lugar donde está alquilando, cuántos ambientes se esté alquilando, si es amoblado o no es amoblado. ¿Para quién? Mucho varía porque usted va a encontrar que en los anuncios de periódico dice se alquilan para extranjeros o para estudiantes. Entonces mucho depende también a quién va dirigido este departamento. Pone sus condiciones, ¿no? Claro, como le digo, el propietario es dueño, entonces él tiene que ver la forma de mejor disposición. Nadie puede obligar a que te alquilen si no quiere alquilarte. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, hombres solteros, ¿no? Es un poquito más complicado, creo, para ellos conseguir un alquiler o un anticrético. Pero es, como les digo, es el derecho que uno tiene como propietario, el poder disponer a su mejor antojo sobre su propiedad. Ok, doctora, continuamos con las llamadas telefónicas. Un saludo muy especial a toda la gente que está llamando. Muchas gracias por darse el tiempo de hacerlo. Estamos con Julia desde Bajo San Antonio. Julia, ¿cuál es su consulta? Buenos días, doctorita. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo alquiler, bueno, he alquilado un departamento, pero no hice así mi contrato de alquiler. Lo que quiero consultar es que, llegado el momento, siempre piden tres meses, dos meses de no pagar para luego ya dejarlo. ¿Es esto correcto? Yo legalmente sabía que no hay tiempo para darles, es hasta cierto mes, se quedan y me pagan hasta cierto mes. Claro, como le digo, lo que corresponde acá es que usted sí le dé un aviso de tres meses antes para que ellos puedan encontrar otro lugar donde vivir, pero eso no quiere decir que esos tres meses no paguen. Yo creo que muchos se confunden con lo que es el desahucio en el tema laboral. Cuando uno te va a despedir sin razón alguna, entonces corresponde pagarte por tres meses tu sueldo, pero eso no ocurre con los alquileres. Es una transición económica que nada tiene que ver con eso. Exactamente, esta es una prestación, ¿no? Entonces, precisamente para eso se le da, yo le aconsejo la carta notariada, igualmente, con tres meses de anticipación y usted dígale, por favor, no sé, de aquí a tres meses, se le da tres meses para que usted desocupe los ambientes alquilados, pero en ningún momento deja de pagarle el canon de alquiler. Lo que me llamó la atención con una llamada pasada, usted indicaba de que máximo se tiene 10 años, por ejemplo, en el que obviamente la persona puede alquilar. ¿Esto es de manera legal? ¿Qué ley está obviamente...? La ley del inquilinato. ¿Qué resguardas? De 70, sí, desde 1987. Entonces, la ley del inquilinato te dice que sí, que hasta 10 meses puedes dar tú en alquiler. Y después tienes que renovar, o sea, podemos renovar después de los 10 años como si volvieras a empezar de cero. Ah, perfecto. Eso obviamente mutuo acuerdo por ambas partes, no puede haber ningún tipo de coerción, digamos, o de obligar a la otra parte, obviamente, que se pueda firmar eso. Claro, porque a los 10 años ya pierde vigencia el contrato. O sea, estamos hablando en el caso de que no hayan renovado un contrato, de que el primer año firman un contrato de alquiler y no lo hayan renovado según el tiempo, dura hasta 10 años. Hace 10 años. Bueno, perfecto, doctor. Entonces, una consulta más yo la tengo. ¿Qué es lo más importante de, por ejemplo, tomar en cuenta el momento de alquilar? Estamos hablando de que se tiene que entregar, por ejemplo, la vivienda en la misma condición, obviamente, en la que se ha entregado al principio a la persona que está alquilando. ¿De qué manera, por ejemplo, se puede poner también eso en el contrato? Claro, es una obligación que también la ley lo estimula, lo estipula, ¿no? De que uno tiene que entregar las cosas en buenas condiciones para que los señores, el momento de devolver el departamento, la casa, la habitación, la tienda, el local comercial, tiene la obligación de devolver en las mismas condiciones en las que se está entregando. Generalmente, esto siempre se estipula en los contratos de alquiler o anticrético, ¿no? Yo te dejo, no sé, todo recién pintado, entonces tú me las tienes que devolver igual en las mismas condiciones en las que se te está entregando, exceptuando los desgastes que vengan por el tiempo, ¿no? Las rajaduras, el envejecimiento del piso. Eso no depende del inquilino. Cosas así, exactamente. ¿Y cómo se puede demostrar en el momento en el que uno, obviamente, va a hacer ya, obviamente, la entrega del bien inmueble? Porque son cosas que por el uso del tiempo se van dañando. ¿Deteriorando? Claro, en cambio, si yo le meto una raya a toda la pared, eso es algo atribuible a mí como inquilino o como la persona que estoy habitando, ¿no? Es por mi descuido, por mi negligencia, ya es algo imputable hacia mí. En cambio, ponte una rajadura, no es que tú le has dado de combazos a la pared y has provocado que se raje. O que uno se pone de acuerdo con la madre tierra y dice, bueno, vamos a rajar un poquito la casa antes de irnos. Ahora, temblemos un poco, exacto. Ok, estamos con Nancy desde San Pedro, continuamos con las llamadas telefónicas. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, disculpe. Tengo algo que consultar con la doctora, disculpe. Adelante, por favor. En caso de que yo tomara anticrético, con una suma, digamos, un poco alta, digamos, en dólares y digamos algo de 30 mil dólares, intervienen impuestos nacionales, como decir, el pago de impuestos. Claro, como explicábamos la anterior vez, usted tiene que hacer su declaración, tendría que hacer su declaración. Se toma el 10% de los 30 mil, estamos hablando de 3 mil dólares, más o menos, se los divide en 12 y usted tiene que pagar el IVA respecto a las duodécimas cada mes, ¿no? Sobre el 10% del valor de la transacción. O sea, estamos hablando de que los 3 mil dólares usted los divide en 12, más o menos, y sobre ese cálculo usted cambia obviamente a bolivianos y hace su declaración en el IVA. ¿Esto es retroactivo en el caso de que obviamente no se haya pagado antes? Bueno, se puede, pero sí va a la multa del incumplimiento a deberes formales, ¿no? Ok. Entonces, aquí entraría lo que es el arrepentimiento eficaz antes de que usted tenga una fiscalización, pero sí no se salva de la multa por incumplimiento a deberes formales. ¿En qué consiste, por ejemplo, eso del arrepentimiento eficaz? Me acabo de entrar, por ejemplo. Eso es cuando, antes de que la administración tributaria te inicie un proceso de fiscalización, entonces tú dices, oh, tenía que pagar mis impuestos, me arrepiento, es el arrepentimiento eficaz. Es como decir, me aculpan. Exacto, es un arrepentimiento oportuno. Antes de que yo te diga, no has pagado tus impuestos, tú dices, no he pagado mis impuestos, vas, los declaras, los pagas, claro, con el mantenimiento de valor que corresponde anexado a las UFBs y después pagas una multa por el incumplimiento a deberes formales. Pero eso te evita el problema de tú entrar en procesos de fiscalización. En este caso, por ejemplo, si uno está admitiendo su culpa de no haber pagado impuestos, también es importante dar a conocer si es que también la, bueno, obviamente, digamos, la sanción es un poco más baja. Claro, en este caso no existe sanción. Simplemente existe lo que es el incumplimiento a deberes formales y el mantenimiento de valor. Ok, doctora, estamos con otra llamada telefónica. Nora desde San Pedro. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días. ¿Qué nos comentas? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Felicitarles por el programa, sinceramente. Muchas gracias. Y a la doctorita, hacerle la siguiente consulta. Muchas veces los anticréticos se corren riesgos, se podría decir, porque son montos mucho más elevados que en alquiler. Esto es necesario inscribir en derechos reales, pero ahí te cobran, creo, el 4%, si no me equivoco, el 1%. Es necesario hacer este paso, o sea, este procedimiento en derechos reales. Y aparte que también quisiera saber, ¿qué puede regular lo normal? No sé si en el Código Civil o en la... ¿está regulado hasta cuánto, digamos, se pueda pagar un anticrético? Porque hoy en día los anticréticos están sumamente elevados, están poniendo lo que quieren los dueños de casa, digamos, ponen un anticrético, por decirle un ejemplo de 10 mil dólares, por... San Pedro, por decirle, y le muestran solamente... Departamento, les dicen, pero sin embargo vas a ver una pieza, su cocina, y una cocina bajo las gradas, una... no sé, son piezas que ni siquiera, digamos, son llamadas, no se puede decir departamento, pero te lo ponen así, periódico y cosas así. Entonces se están poniendo los dueños de casa, creo, ya demasiado elevados los precios. ¿Quién puede regular eso? Bueno, lastimosamente nosotros todavía estamos viviendo lo que es el libre mercado, la demanda, la libre oferta y la libre demanda. Exactamente. Entonces yo como propietario pongo el precio que quiera. Si tú quieres, lo tomas, y si no, no tomas, ¿no es cierto? O sea, lastimosamente eso no está regulado. No hay ninguna ley que norme, regule o que obligue, obviamente, a los propietarios de los inmuebles a que tengan que, por ejemplo, poner sus precios hasta determinado punto. No, no existe. Es lo que depende de ellos. Libre mercado, ¿no es cierto? No hay una ley donde te puede estipular hasta cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo, qué son los requerimientos que debe tener, para qué cobre tanto, no, no existe eso. Y sí, lo de la formalidad, para el anticrético especialmente, es bastante necesaria. Y esto yo le recomiendo, se paga el cuatro por mil del valor de la transacción en derechos reales. Ya. Yo le aconsejo que sí haga ese gasto porque es mejor perder 300 dólares, invertir 300 dólares que perder tus 30 mil dólares, ¿no? En este caso, tus 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la anotación en derechos reales, tú estás protegiendo este dinero. Uno, que el propietario no pueda vender. Otro, que en caso de que, no sé, el propietario sacara un dueño, un préstamo en el banco, un préstamo con cualquier otra persona, tuviera cualquier otro proceso civil donde tengan que, incluso hasta con impuestos, ¿no? Donde tengan que liquidar esa casa. El momento de que se haga la liquidación de esa casa, primero se va a cubrir lo que es la devolución al anticresista. Entonces, tu dinero está quedando resguardado y está quedando protegido. Y el propietario tampoco va a poder vender ese inmueble mientras no se haga el levantamiento de la anotación del anticrético. Entonces, si bien es un gasto que se tiene que hacer para anotar y para levantar el gravamen, pero yo lo aconsejo mucho a todas las personas que están viendo el programa, porque es la única forma en la que uno puede proteger realmente su dinero. Ok, doctora, continuamos con las llamadas telefónicas. Estamos ahora con Susana desde la zona norte. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos comentas? Buenos días, felicidades. ¿Qué nos comentas? Al final es la palabra de uno contra otro, ¿no es cierto? Yo le aconsejo siempre, por eso, las cartas notariadas. Una carta, usted pídale que desaloje en el lapso de dos semanas, porque no está cumpliendo con el pago de la renta, del canon del alquiler. Pasan las dos semanas, usted le vuelve a mandar otra carta notariada, reiterándole y dándole otro nuevo plazo de una semana, dos semanas, y indicando en la carta que no está pagando, hace cuánto tiempo no está pagando los cánones de alquiler. Esto le va a servir como prueba para el proceso. Y no se preocupe, digamos, al final en el proceso, el señor o la señora que está de inquilino va a tener que pagar todo el tiempo que ha tardado, ha demorado el proceso de desalojo. Y como se dice, ¿no, doctora? Papeles cantan, lo más importante. Exactamente, por eso yo les recomiendo mucho la utilización de las cartas notariadas, porque son avisos que usted está haciendo formalmente, que le está pidiendo no solo de palabra, porque él puede decir, no, a mí nunca, yo siempre le pagué, no me ha dado recibos, a mí nunca me dijo que desaloje y ahora de loca me está siguiendo este proceso. Doctora, disculpe, estamos con otra llamada telefónica, por favor. Estamos ahora con Juan desde la zona sur. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, por favor. Quiero hacer la siguiente consulta. Adelante, por favor. ¿Me han indicado que hay que pagar un impuesto en las rentas sobre un anticrético que el propietario da? Exactamente, como les explicaba la anterior vez que hemos hablado del anticrético, tanto el propietario como la persona que está dando el dinero tienen que pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque en el caso del propietario se está beneficiando con ese dinero. Como les decía, no, no es un dinero, yo no recibo 10 mil dólares, 20 mil dólares y los guardo debajo del colchón. Se supone que voy a usufructuar ese dinero, que voy a sacar provecho de ese dinero. Entonces, es como les decía, usted agarra, saca el 10% del valor de la transacción, del valor del anticrético, lo divide en 12 y eso lo va a declarar en el IVA en el caso de que usted no sea ese IVA, entonces lo declara por el IVA y va pagando mensualmente. Pero esto es en razón de que uno está recibiendo, va a recibir remuneración por ese dinero, lo va a hacer trabajar, no es que lo va a tener guardadito. Claro, lo más importante es que no lo guarde bajo el colchón o lo ponga, digamos, el banco y no trabaje. Exactamente. Y en el caso de la otra persona, sí está usufructuando también el inmueble. Entonces, ambas personas están recibiendo beneficios. Claro que sí. Es por eso la razón que deben pagar los impuestos. Doctor, una consulta, por ejemplo, los alquileres siempre se tienen que pagar en bolivianos, dólares, ¿cuál es obviamente la norma? ¿Hay alguna ley que especifique esto o no? No, todo depende de cómo hagan el contrato y la ley del inquilinato te dice que, o para el pago de impuestos, por ejemplo, te dice que al momento de hacer el pago, al momento de hacer la declaración, tú tienes que hacer el cambio a la moneda oficial que detente al banco central. Perfecto. Doctor, estamos con otra llamada telefónica desde la zona central. Estamos con Juana. Juana, buenos días. ¿Qué nos puede comentar? Buenos días. Quería saber qué sucede cuando el inquilino desaparece. Y no paga, no se sabe si a puerto o se ha ido. Se puede, me han aconsejado que abra con notario el cuarto. No sé si eso es posible. Gracias. Sí, si el inquilino ya no está, no aparece y usted no sabe lo que ha pasado, no tiene dónde comunicarse con el inquilino, lo que tiene que hacer es notariar y hacer una inventariación de todas las cosas que hay en el departamento, en el cuarto, las que haya dejado, y usted puede sacarlas, pero siempre siendo un inventario con notario. ¿Para qué? Para que el inquilino cuando vuelva, agarre y diga, ¿dónde están mis cosas? Yo tenía, no sé, un cofre lleno de oro. Yo tenía un Picasso, digamos. Exactamente. Entonces, sí, lo que usted tiene que hacer, si ya el inquilino han pasado dos, tres meses y no da señales de vida, no se puede comunicar con los parientes o con él, tiene que ir a abrir con un notario de fe pública, hacer una inventariación de todo lo que se encuentra, y usted ya puede dejar en un depósito. O una consulta, con eso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo habría que esperar para, obviamente, hacer eso? Yo creo que unos tres meses, ¿no?, que sería el tiempo razonable donde no está el, donde no puede aparecer, pero lo importante es que usted lo haya buscado, ¿no?, o que dé anuncio a alguien o pueda notificar a alguien que lo está buscando o no está pagando, y por esa razón es muy importante que en el acta del notario se diga el por qué usted está haciendo el desalojo, ¿no?, que ya han pasado los tres meses donde no está cancelando el canon de alquiler y que usted tiene que usufructuar de su propiedad y le está haciendo un prejuicio. Claro que sí. Doctora, estamos con otra llamada y ahora nos vamos a la ciudad del Alto. Estamos con Susana. Susana, buenos días. ¿Qué nos puede comentar? Buenos días. Felicitaciones al programa. Mi consulta, por favor, a la doctora. Adelante, por favor. Sabe que tengo, cuento con un terreno y por situaciones económicas no lo he estado haciendo construir, pero la situación de que los de la Junta de Vecinos constantemente están queriendo posesionarse del terreno y por necesidad también quiero alquilarlo. Y el monto es de 800, es un terreno. Quisiera saber si ese monto es que tengo que rendir cuentas a impuestos. Claro. Esa es mi consulta, doctora. Gracias. Usted tiene que sumar, como le digo, si es que eres e IVA, tiene que sumar dentro de lo que usted reciba de sueldo y en el caso de que no, sí. Ahora, yo le aconsejo lo primero siempre en cualquier compra de un terreno es abrir una muralla. Siempre levantar una muralla y ocupar la posesión. En caso de terrenos y muebles es muy importante. Es totalmente importante. Entonces, con un alquiler, pero estipule bien y haga un buen contrato de alquiler, porque no vaya a ser que la persona que le está dando el alquiler después detente y diga que él tiene la posesión o que ha hecho inversión. Entonces, lo primero, levante una muralla si es que no tiene. Siempre es importante. Delimite cuál es su terreno. Póngale una puerta, póngale candado. Haga un cuarto y alquílelo y sí tiene que declarar eso en impuestos. Es bien importante. ¿Eso también es retroactivo o no? No, porque usted, o sea, retroactivo o no, porque el momento en el que tú das, tienes que ir a declarar. Desde el primer día que tú recibes, digamos, desde el mes siguiente. Tú has recibido en el mes de mayo. Hoy yo estoy recibiendo el canon por el alquiler del mes de mayo. Entonces, me corresponde ir a declarar hasta según el NID que tenga. Claro, doctora. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un saludo muy especial a toda la gente que estuvo contactándose con nosotros a la línea telefónica del 214-8440. Y bueno, con presencia obviamente en norte, sur, este y oeste de la ciudad de La Paz. No solamente La Paz, sino también en El Alto. Un saludo muy especial a toda la linda audiencia que nos sigue todas las mañanas. Y bueno, doctora, esperamos tenerla la próxima semana hablando de otro tema legal. Un gusto, como siempre, y la próxima semana para poder aclarar todas las dudas que tenga. Gracias, doctora. De esta manera continuamos con mucho más. Estamos ahora sí con Karen y Zalí, que estaban esperándose bastante rato ya. Y bueno, vamos con ustedes. Gracias, Cris. Sí, estábamos esperando, pero muy contentos por todas aquellas personas que nos llaman y se comunican con el canal, porque eso determina que estamos llegando a cada una de sus casas y que ya somos importantes para ustedes. Muchas gracias por habernos llamado. Antes de comentar las actividades culturales de para hoy, estoy acompañada de Karen, porque ella va a ser la que va a acatar a qué actividad va a ir, va a escoger a cuál de ellas va a ir. Yo escojo, a cuáles voy a llevar. A cuáles vas a ir. O vas a llevar también, o vas a invitar. Antes de ir con la agenda cultural, le quiero, por supuesto, agradecerles a las empresas que nos apoyan. En este caso, a Maki Bolivian Art por la ornamentación y el adorno, por supuesto, de nuestro estudio a través de la mano del joven pintor Jaime Gutiérrez, con los cuadros que usted ve en pantalla que exploran el abstraccionismo y el cubismo. Jaime Gutiérrez, gracias a Maki Bolivian Art. Ahora sí, nuestras recomendaciones es para hoy disfrutar de algunas de las actividades culturales que están teniendo lugar en nuestra ciudad. Karen, voy a empezar por música. Qué bien, y por qué espacio, además, artístico. Vamos a empezar por el Teatro Municipal. Alberto Saavedra se está presentando, por supuesto, música chicheña. 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 Por el grupo, el grupo se llama Padala Achisito, va a presentarse hoy a las 19.30 en el Teatro Municipal. Es una opción a la cual podemos asistir para bailar, para disfrutar de la música chicheña. ¿Serán artistas peruanos, Saray? No, creo que son bolivianos. Son bolivianos haciendo música chicheña. Entonces tenemos que ir. Presenciar, sí. Ahí está. Otra de las actividades también que tenemos para el día de hoy. En el Cine 6 de Agosto, estábamos conversando con Diego Torres sobre el ciclo de Cine Experimental. Varios filmes se van a presentar hasta el 6 de junio, justo a las 19.30. Es una oportunidad para aquellos amantes al Cine Experimental, específicamente al Cine. Hasta el viernes tenemos. Hasta el viernes, sí. No podemos ir hoy a todas. Hay que escoger una. Sí, hoy escogimos una, pero esta de Cine Experimental es hasta el viernes. Hasta el viernes. Podemos ir el viernes. Efectivamente. Está también teniendo lugar el 12 Festival de Viñetas con Altura. Hoy se presentan varias charlas, varias conferencias sobre la historieta argentina, con varios conferencistas que van a estar presentes en este festival. Es una opción que le damos desde acá. En el día de mañana vamos a estar profundizando el lugar, a ver si podemos traer a algún otro invitado para explicar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de historieta. Recuerde usted que casi todas las películas de los superhéroes y todos aquellos personajes místicos que conocemos parten de la historieta. Sí, sí. Han iniciado, sí, ¿no? Han iniciado por los cómics. Efectivamente, por los cómics. Y bueno, hablando sobre cómics, sobre historietas, resulta que el creador de Los Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos, ¿te acuerdas de esa película? Ha decidido no sacar más historietas y por tanto ha creado un problema para la próxima producción de la película, de Los Cuatro Fantásticos, que ya estaba comenzando a producir, pero al no sacar la historieta que continuaba, pues ya no va a haber en un futuro próximo, al menos el comienzo de la producción de la película. Esperemos que puedan llegar a un arreglo. Me refiero específicamente a la editorial Marwell, que es la creadora de Los Cuatro Fantásticos. Si no, bueno, espero que tampoco alguien vaya a adueñarse, digamos, del final de la historia. Sí, también. Suele pasar. Mala noticia para aquellos fanáticos a la ciencia ficción. Yo no soy fanática a la ciencia ficción, pero me entretiene. Debo reconocer que me entretiene. Sí, y bueno, en mi caso, la verdad, yo solamente la vi en película. En película. No tuve la oportunidad de ver el cómic ni la historia. También, pero de alguna forma siempre atrae más la película, ¿verdad? Porque ves a tus personajes ya realmente personificados. Sí, es cierto. Te atrae más. Finalmente, estará teniendo lugar hoy la presentación de un libro en el MUSEF. Me refiero al libro Las Brasas de un Juego, de Xavier Alboa. Es una posibilidad también que tiene para conocer y explorar el mundo de la literatura en nuestro país. Podemos ir también al MUSEF, al Museo Tecnografía y Florclor. Va a ser justo a las 19 horas. Otra opción que le brindamos desde acá. Tenemos una semana ocupada, entonces. Una semana muy ocupada. Genética. También, por supuesto, ocupada porque vamos a ir juntas a las actividades culturales. Tal como sucedió el fin de semana, que ha ido a bailar y sus fanáticos la han agarrado y le han dicho... Y me ha dicho que la Sara Iván le saludó. Te amamos. Bueno, pues de esta manera también le invitamos a revisar la agenda cultural de la prensa escrita para que esté informado. Mañana estaremos profundizando aún más en la agenda cultural y con uno que otro invitado relacionado con estas actividades. ¿Verdad? Así es. De 9 de la mañana con 40 minutos ya. Estamos casi en la recta final del programa. Así que no se separe de nosotros, porque todavía nos queda un pedacito, un tiempito más juntos. Vámonos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!